hola esta clase vamos a ver las combinaciones y las representaciones de los números y para eso te voy a hacer una pregunta cuando cuentas con tus dedos como los utilizas hagamos una prueba cuenta tú ahora hasta el 7 muy bien ahora te voy a mostrar yo cómo los utilizo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y así utilizamos yo te voy a esperar y comenzamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y ahora te voy a mostrar dos números 2 y 2 son mira 1 2 y le voy a agregar 2 1 y 2 qué número es 1 2 3 4 muy bien es el 4 ahora vamos a hacer otro ejercicio vamos a poner el 3 y el 2 y vamos a comenzar con nuestra manito aquí está el número 3 y le vamos a agregar 2 vamos a poner 1 2 3 y le vamos a agregar 1 2 y qué número se formó bien el número 1 2 3 4 5 y escribo el número 5 vamos a ver otra representación vamos a ver vamos a ver el 6 y el 3 y comenzamos 1 2 3 4 5 6 y le voy a agregar 1 2 y 3 y cuánto me quedaron me quedaron bien me quedó el número 9 excelente y ahora vamos a hacer usar otra representación que va a hacer el 2 y el 2 y el 1 tengo 1 2 y le agrego 1 qué número se formó excelente el 3 1 2 y el otro es 1 2 y 3 vamos a ver otra representación 7 y 2 7 y 2 entonces digo 1 2 3 4 5 6 y 7 y le agrego 7 le agrego 1 2 1. ¿tú�ero 2 qué número no es que número es? muy bien es el número 9 ahora yo te voy a dar la representación tú lo vas a hacer con los números y con tus deditos y puedes ir contando los números y vas a leg memorias una respuesta lloo 2 ¿Cuánto es 5 y 3? ¡Excelente! Es el número 8. ¿Y cómo lo supiste? Hiciste 1, 2, 3, 4 y 5. Y le agregaste 1, 2 y 3. Y me quedaron 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Vamos a hacer otra. La última representación. 4 y 5. Hazlo solito. Muy bien. Es el número 9. ¿Cómo lo hiciste? De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí formé el número 9. ¡Excelente! Sigue practicando en tu casa. Y te voy a dejar una tarea en un PowerPoint. Que tú vas a ver con tu familia. Hasta el próximo. Hasta la próxima clase.